¿Cómo está la recepción de los medicamentos oncológicos después del día de ayer que hubo estas declaraciones un tanto desafortunadas criticadas por el subsecretario de salud que ha dicho que estos reclamos de las familias, de las personas que han pedido estos tratamientos son utilizados de manera para golpear al gobierno? Bueno, estamos adquiriendo todos los medicamentos, todos. Ya se va avanzando mucho en la compra. Todo esto se origina porque en el gobierno anterior había un monopolio. Habían tres distribuidoras que vendían 70 mil millones de pesos de medicinas, medicinas de mala calidad a precios elevadísimos. Tenían y siguen teniendo respaldo de políticos, de medios de comunicación. Entonces, cuando decidimos que se iba a acabar la corrupción en la compra de medicinas, pues se lanzaron en contra nuestra. Y ahora se están comprando los medicamentos en el extranjero para romper el monopolio. Y ya estamos a punto de lograrlo. Nos llevó tiempo, pero aprovecho para decirles de que no descansamos porque queremos que tengan sus medicamentos y que ya muy pronto lo vamos a lograr. Aunque no les guste a los empresarios corruptos, políticos corruptos, dueños de medios de comunicación. Yo creo que la semana próxima ya vamos a poder tener un informe general de todo. Se protegía este grupo porque robarse el dinero de las medicinas ya es lo peor que puede haber. Pero en ese entonces, ni la W, ni el Universal, ni el Reforma, ni otros medios decían nada. ¿Qué va a decir la W si los dueños son del grupo que hace el periódico El País? Es una editorial española dedicada a proteger a las empresas españolas, que eran las que dominaban en México. Fue como la segunda conquista, cometieron hasta la ofensa de llevarse a trabajar al expresidente Calderón.